Continúa la crisis en el kilómetro 58 de la vía Bogotá-Villavicencio. La montaña se sigue moviendo, que efectivamente hay que monitorearla, hay que estar en permanente revisión exhaustiva de cuál puede ser el cuadro de pronóstico de la forma en que se mueva y sus consecuencias sobre la vía y sobre el cauce del río. El gobierno nacional decretó el cierre indefinido del tramo del kilómetro 57 al tramo del kilómetro 58. Lo primero que hay que hacer es dotar al sector transporte de los recursos necesarios para que las dos vías alternas tengan la mayor transitabilidad y estén en las mejores condiciones. Y se recomienda tomar las vías alternas por el sector de Goyacá y Agua Azul o por el sector de El Cisga para poder acceder al departamento del metro. Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, lideró un puesto de mando unificado con el fin de dar soluciones a la crisis. La instrucción es que se suspende cualquier orden de evacuación, garantizar el acceso a la salud, la educación y que toda la oferta que ha venido el gobierno nacional entregando a este corredor de ayudas pueda llegar a materializarse en Cundinamarca y especialmente en Guayavetal. La defensa civil acompaña a los habitantes del municipio de Guayavetal. Con 40 unidades, socorristas, expertos en rescate vertical, en rescate de montaña y al mismo tiempo conocen realmente la administración de albergues temporales y evacuaciones. Las clases académicas fueron suspendidas nuevamente en el municipio. Decidimos unánimemente con el señor gobernador de cancelar las clases, no podemos nosotros exponer a estos muchachos. En el kilómetro 64 también se presentaron nuevos derrumbes. Al menos 5.000 habitantes del municipio están en riesgo. Complejo por lo del mercado porque está totalmente carísimo lo que se puede conseguir acá. Ya es muy poco lo que se consigue. La carne ha subido muchísimo, la papa. A esta hora la maquinaria permanece detenida sin permitir la remoción de material ya que las condiciones de seguridad son mínimas.